Bueno, entre las cosas que han ocurrido en estos últimos días entre nosotros y que estamos repasando en este día lunes, el día primero de abril visitó Santa Fe Joan Manuel Serrat. Hay seguramente momentos inolvidables en un recital y más tratándose de Serrat. Pero cuando estuvo en Buenos Aires, por ejemplo, Serrat hacía una versión del tema Es caprichoso el azar con Patricia Sosa. Escuchen ustedes aquel momento. En vivo, sí. Serrat Elige cantantes para que con él hagan este tema. Serrat con Patricia Sosa Y me diste entre la gente Yo me venía con la luz en la tarde que anunciaba Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote La pregunta es ¿Qué se siente Itatí Barrio Nuevo cuando te eligen para cantar con Serrat este tema? ¿Cómo te va Itatí? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Contanos vos cómo estás. Sí, no la había emocionada escuchando otra vez la versión con Patricia que, bueno, la había escuchado yo un par de veces Claro. Para ver, bueno, cómo la interpretaba ella, de qué manera porque como vos contabas recién fue una canción que compartió con muchísimas cantantes. Claro, claro, claro. Partiendo de... Bueno, yo imagínate más allá de la emoción emoción inmensa que creo que, bueno lo que esto es el miércoles, primero de abril como que también tuve la suerte de enganchar los días medios de inactividad o de retiro de Semana Santa porque me quedé un par de días bastante cargada de emociones de lo que había pasado así que, bueno, justo se dio esto de Semana Santa y qué decirte, imagínate primero una sorpresa, una alegría enorme y una emoción muy grande es algo que realmente me va a acompañar siempre ¿Cuánto tiempo antes supiste que harías este tema con él? Una semana antes, mucha mano No mucho tiempo antes Claro Entonces, bueno, imagínate fue una semana de tratar de escuchar el tema de ver, bueno, todas las versiones posibles de reacomodarlo para mi tono de voz porque me quedaba muy alto no es la armonía, la tonalidad donde yo estoy acostumbrada a cantar Así que, bueno, fue toda una semana ahí de tratar de trabajar para hacerlo lo mejor posible ¿Y ensayaron con él bastante o poco? No, hubo... Mirá, con él yo me vi por primera vez el mismo miércoles a las seis de la tarde tuve pruebas de sonido Ajá Y bueno, y ahí, bueno, nos conocimos hablamos un ratito probamos el tema una sola vez ya le pareció que estaba bien Igualmente me dijo que podíamos probarlo lo que sea necesario hasta que yo me encuentre cómoda así una persona muy amable con una actitud así paternal para conmigo todo el tiempo muy humilde Así que, bueno, qué sé yo por suerte salió todo bien todo se acomodó rápido Obviamente que yo, bueno estaba bastante asustada pero por sobre todo muy emocionada así que me costó bastante cantarlo A ver si tenemos una parte de la versión como para que la gente lo pueda escuchar justamente en unión cuando te presenta Serrat y llega Itatí Barrio Nuevo para cantar con él ¡Gracias! 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 Y yo pasé, pasé sin querer pasar, y me viste, y te viví, te viví, te viví. Y yo pasé, pasé sin querer, y te viví, te viví, te viví, te viví. Yo estaba donde lo tenía que estar Y pensaste tú como sin querer pasar Qué emoción, Nitatí, felicitaciones, realmente es fuerte. Yo recuerdo haber escuchado hace muchos años la versión de la cantante israelí Noa con Serrat y realmente es maravilloso, ¿no? Claro, imagínate, es un tema muy romántico, como para hacer un dueto como este de Noa que de todos los que yo había visto fue el que más me emocionaba una voz tan femenina, tan dulce, con la que yo no cuento Entonces tampoco la idea era, por ahí, yo lo cantaba mucho y trataba de hacer algo en lo cual yo no me sentía cómoda porque no era yo Así que bueno, como que tomé la decisión de primero de no mentirme a mí y de que él me escuche con lo que yo puedo hacer y sobre todo de no engañar al público por lo menos al público de Santa Fe que sí me conoce como canto yo Así que bueno, fue tratar de ser lo más honesta conmigo posible y fue lo que salió, así que yo por lo menos contenta de que él le haya gustado mucho y muy agradecida de haber recibido ese aplauso y la aceptación de la gente ¿Qué te parece? Y qué sorpresas para la gente, ¿no? Porque la aparición de Ismael Serrano la aparición de Roque Narvaja bueno, tu aparición, la de Nilda Godoy realmente maravilloso para este recital del Nano Serrat entre nosotros Así que bueno, una vez más a disfrutar de esto que ha ocurrido el día primero de abril de 2015 que no te vas a olvidar por nunca más en tu vida No, no, por supuesto y bueno, agradecerte a vos que bueno, como te puedo decir o te digo cada vez que te puedo ver Hugo, que desde mis comienzos de esto, yo era muy chiquita cuando arranco con toda esta cuestión de querer cantar y vos estabas siempre ahí firme tratando de ayudarme y acompañarme así que bueno, te mando un abrazo fuerte y muchas gracias por seguir estando Un beso Itatí saludos a Patricia y a toda la familia, por supuesto Bueno, muy amable Hugo que estén bien, un beso Saludos Itatí Barrio Nuevo Muy bien ¿Qué te parece? Exponente nuestra con el Nano Serrat Ahí está